El camino a la tolerancia Yo creo que a nosotros personalmente ya no estamos en el juego precisamente por la edad y ya todo lo que vivimos, pero obviamente no podemos dejar de sentir indignación, que es a lo más que podemos llegar porque no podemos actuar por razones obvias, pero eso no quita que nos indignemos cada vez que vemos que se invade un país que se trata de extinguir toda una tribu africana, pero ahora sobre todo por intereses económicos, de dominar el mundo con la economía. Regresando un poco a la experiencia que ustedes vivieron dentro de los campos, también nos surge la inquietud de cómo era la convivencia allá adentro, cómo era la vida cotidiana. El estar allá en el campo es tan estresante que no pienso uno solamente en la convivencia, sino pienso uno de sobrevivir, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado para poder sobrevivir. El hecho de que ustedes sean sobrevivientes de este acontecimiento histórico, ¿modificó el trato que ustedes recibieron por parte de otras personas al llegar, por ejemplo, a este país? ¿Modificó el trato? ¿Se sintieron diferentes? ¿Igual? ¿Cómo fue? Lógico que éramos diferentes. La mayoría de nosotros cuando llegamos, pues éramos chicos. Lógico que éramos diferentes porque traíamos ya una vivencia que a nuestra edad, jóvenes de aquí de México no la habían tenido. Pero el pueblo de México siempre ha sido muy receptivo. Yo personalmente estoy muy muy agradecida. Llevia a los 10 años a México y me recibieron con los brazos abiertos. Y no hay más que ahí encarme y besar este suelo. ¿Cuál será su visión? ¿Cómo ustedes ven el mundo actual que estamos viviendo con respecto a lo que ustedes vivieron? El museo trata de mostrar y explicar lo sucedido. Falta mucho. Hay muchas preguntas. Las preguntas que no se pudieron responder y que ningún museo va a poder responder. Una de ellas es ¿Cómo pudo suceder? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo se decidió el físico exterminio? ¿Quiénes lo decidieron? ¿Quiénes lo ejecutaron? Y muchas, muchas preguntas más. Una cosa que tampoco se muestra es, se muestran muchos genocidios. Pero un aspecto que los une, que es común en todos los, que estos genocidios, estos masacres, asesinatos masivos, pudieron suceder solamente en regímenes dictatoriales, autoritarios, en un régimen, en un estado donde hay democracia, libertad, nunca sucedió esta cosa. Y por esto apreciamos el ambiente, la atmósfera de libertad, de democracia que pliega en México, a diferencia de otros países donde no lo hay. Y esta es una cosa muy importante de señalar, que solamente en los países donde no hay democracia, no hay libertad, pueden suceder estas atrocidades. Entonces seguramente ha habido también cosas maravillosas. La pregunta es ¿Qué les da miedo hoy? Pero bueno, aparte de lo que nosotros exhibimos, bueno, lo que se vive en el museo en el holocausto, exhibimos lamentablemente es de que, bueno, pasa tiempo y parece que como seres humanos no podemos aprender, digamos, hablando de una especie. Y por eso es de que se exhiben otros genocidios, bueno, pasa la masacre de los armenios, que pasa antes de la Segunda Guerra Mundial, están los genocidios en Ruanda y Yugoslavia, está lo que está pasando ahorita en Darfur, y bueno, Camboya, Guatemala, ¿no? ¿Cuál fue, bueno, su reacción a ustedes, cuando se enteran también de estas noticias, ¿no? Que se volvió a repetir de alguna manera, pues, esta historia, ya olvidándonos de la magnitud, de la intensidad, pero que de todos modos, el hecho de que murieran 10 o un millón de personas, pero que con la intención de ser genocida, es terrible. ¿Y qué pasa? ¿Cómo ven, digamos, actualmente, no? Digamos, nuestros niveles de tolerancia a nivel internacional, ¿no? Acerca a la situación que pasa, ¿no? En el museo, después de tratar toda esa temática de relojados o genocidios, hay un espacio que lo hace diferente, que es un área de tolerancia, un piso dedicado a la tolerancia. Se llama mejor. Eso es muy importante, ya, Reyes, desde una vez revisado la memoria, es entonces invitar a la gente hacia la tolerancia. En ese momento, ¿ustedes qué desearían que compartiéramos con los visitantes? Porque para los visitantes es muy importante saber acerca de cómo era la vida de un campo, cómo era la vida de un gueto, este tipo de situaciones. Pero, ¿ustedes qué les gustaría que por boca de nosotros hiciéramos de partícipes a los visitantes hacia cómo fomentar esa tolerancia? ¿Quién nos podrían responder? Gracias. Gracias.